Hola amigos, estoy en el bosque de alimentos número 3 y me encuentro con una sorpresa en el árbol de la Nicaragua aquí tenemos un fruto ya de la Nicaragua después de 6, 7 meses ya tenemos fruto parece una parecida a una chirimoya no sabemos bien, no lo hemos probado nunca ok, aquí está el árbol de la Nicaragua ok, coméntanos en tu país cómo se llama ayúdanos compartiendo, coméntanos chao